Pero tienes cuatro nomás Mira, dice cuatro aquí No, 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 son 64 Chequen su reloj Casi Entonces aquí Ya, ya, ya nos empezaron a dar ¿De dónde? No sé, yo que me iba a ir Allá, al puertito Otra vez Me Y detrás de la casita De la tras de la casita Detrás de la casita ¿Ahí dónde estás tú, Butu? De arriba del Sniper Detrás de la casita del Sniper Ok, no lo veo, no lo veo Se lo va a agarrar Butu Mira Más para arriba Sí, ese, 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 detrás de la casita Ah, sí lo mató entonces Mato uno, queda uno Está por el lado de las escaleras Eso es Con tantos jeringas que ya me las gaste todas Gracias De atrás del helicóptero, muy atrás Allá, aquí hay Uy, ya tenemos gente, aquí hay La derecha Buena Y Cintia Cintia, ¿estás arriba? Sí, acá en el bache La derecha La derecha ¿Quién es una derecha? No, no hay No, no hay No hay Ay, aquí están Bien, me lo gano Uy, ¿de dónde? ¿Cómo andas por allá? ¿Sigue con vida? Ya vi, ya vi, ya vi Aquí estoy en el valle En el valle, en el valle, voy por atrás En el valle Voy por atrás Dale Estoy tirada en el valle ¿Para arriba? Sí, sí, sí Pues me quería subir arriba Ahí está ¿Para acá cuando estábamos? Vente, para acá No, porque ahí no hay balas Ah, sí, no, ahí no hay balas No, voy para allá Me recargo No, voy ¿Están vivos? Sí, sí, sí. Ahí en el hotel, chico. En el hotel, en el hotel. ¿Y ya recargué? ¿Quieres recarga tú? Pues tengo dos magallines. ¿Pero jeringas? Me voy. Ah, jeringas. Bueno, ya agarré yo también por sí. Es que ya me las había gastado todas. ¿Está ahí, Augusto? Ok. Dale, dale, entra. Voy a recargar. Entra, entra, entra. No tengo balas. Le di. Ya están aquí, ya están aquí. Cuidado, eh. Entra. Viene otro, viene otro. Voy, voy, voy. Me voy a curar, me voy a curar. Ya los maté. Ven, Gutu. Gutu, cálvame. Vuelvo a mi posición, vuelvo a mi posición. Dale, pasa, pasa. Cúbrame, cúbrame. ¿Ya están todos vivos? Ah, me caí, me morí. Ahí voy, ahí voy, 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 voy. Oh, güey. Oh, puto. No, pero no debería haberme muerto. Miren de dónde morí. Qué conos. Es que eres un... Gracias, man. Estás muy chiquito. Aguas, aguas. Sniper. De la casa del sniper. ¿Y acá atrás? Sí, atrás también. Donde estabas tú. ¿Estás bien, matón? Sí, aquí estoy. Bajaron a Gutu, bajaron a Gutu. A media casa. ¿Puedes ir por él? ¿O voy yo? Y vienen dos, vienen dos. Sí, ok. Limpio, limpio, limpio. ¿Puedes ir por él? Voy. Voy. Ok, dale, te cubro. Dale, dale. Dale, 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 vete, sube ahí. ¿Cómo vas? Está limpio, está limpio. Aguas, aguas. Vienen, 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 vienen. En el helicóptero y aquí a la derecha de la casa tenemos gente. Voy a recargar. Uno menos. Quedan doce, ya cálmense, quedan doce nomás. Híjole, ahora sí, matón, pues qué bien, matón. Bien, matón, que fuiste, matón. Atrás, atrás. Me mataron, me mataron, ¿dónde respondiste? ¿Qué? Ok. 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 Vamos a hacerlo por matón, por matón. Sí, sí, sí. Vamos juntos con... Me hubiera gustado que estuviera matón para que se echara el último. ¿Eso se echó a todos? No, yo me eché varios también. Vamos a tener que ir a buscarlos, esos dos. Bueno, vamos. Vamos. Vamos a ver si vienen. Vamos. Ese lo vamos a tocar. Vamos. No, no. Último. muy buena muy buena logramos 64 pero tú ah fue el que se echó a todos ve nomás yo ya quería regresarme porque si se puede si se puede ¿cómo dices? ¿qué? ¿qué decías? ¿que te regresar? si yo quería regresarme porque pues este no es justo que estén esperando ¿cómo fue que te mataron matón? así y así atrás no es que salieron como 4 sí atrás 4 donde estaba Gutu aventaron una granada ya no les alcancé a tirar ropa chau chau